Estamos grabando desde Pueblo Mágico, Rosario, tierra de gente buena, tierra de gente de buenos amigos y tierra de Francisco Javier Luna Beltrán, a ver si lo conocen. Muchas gracias primero que nada por sus atenciones y por recibirnos aquí en su casa. Esta será siempre su casa de ti y de todos los amigos que te acompañan. Muchas gracias. Roberto, ¿quieres empezar tú con algo o le entro yo de lleno? Entré de lleno ahorita en el transcurso de la entrevista. Muy bien. En los últimos tiempos la equidad ha estado moviendo muchas cosas, pero sobre todo el relevo generacional. Antes de iniciar, iba a empezar con una pregunta, pero no, le voy a preguntar primero, ¿quién es Luna Beltrán? Francisco Javier Luna Beltrán es un rosarense nacido en Matatán, orgullosamente matatecuos, dedicado a la política por vocación, por formación y por pasión. Ha sido un tema de vida en donde siempre ha estado latente la inquietud política por servir. Y lo vamos a seguir haciendo. Ahora sí, regresando a la pregunta que iba a hacer primero, las redes sociales, la gente, la vida, la política se empiezan a medir diferente y empiezan a pedir ahora relevo generacional, dicen que ya queremos gente nueva, sangre nueva y que ya no sean los que fueron. Muchos le dicen dinosaurio, yo a muchos jóvenes también les digo perversario. ¿Qué piensa usted de ese tema? Bueno, te voy a contestar como el Quijote. Aún hay muchos jóvenes en las barras. En lo que respecta al relevo generacional siempre ha existido y qué bueno que existe. Pero bueno, en este caso yo te puedo decir, no soy ni boxeador ni torero para retirarme. No necesito fuerza física ni habilidad corporal para hacer política. Lo que se necesita es inteligencia, formación, propuestas y proyectos. Ni todo lo viejo debe de salir porque es viejo, ni todo lo joven debe de rechazarse porque es joven. Yo creo que debe de haber una simbiosis entre las generaciones, no una confrontación generacional. Es decir, articular la nueva, la mediana y la generación madura en un propósito. Porque entonces estaríamos hablando de una confrontación, no de una aproximación, no de un entreveramiento entre las generaciones que es lo que la sociedad está reclamando. La experiencia, base de sapiencia. La juventud, base de talento y de entusiasmo. ¿Qué hay de malo en que esas dos porciones de la vida política se puedan unificar para hacer un propósito de servicio a la comunidad? Sin duda, un gran ideólogo del PRI, que es el partido donde usted pertenece y que yo también soy periodista, siempre lo he dicho, fue Reyes Heroles. Yo pregunto a veces si hay otra persona igual que él con esas ideas y esas cosas que querían cambiar el partido. En la primera generación de la escuela de cuadros, Francisco Luna Beltrán da el discurso. ¿Qué sintió estar dando o hablar, estar diciendo unas palabras frente a esa personalidad tan grande? Bueno, cuando llegamos al Instituto Barrios Sinaloenses, por recordar, muy queridos y estimados todos, se formó un movimiento para ver quién iba a hablar en nombre de la generación. Yo recibí una sugerencia, me dijeron, mira, acabas de ser campeón nacional de oratoria, tú no te muevas ni andes buscando firmas, si te llega, te va a llegar. Soy convocado una mañana al hotel La Fragua, lo recuerdo muy bien, donde estaba don Jesús Reyes Heroles con todo el comité ejecutivo nacional y me convocó a ese desayuno un paisano sinaloense a quien le debo mucho, Ernesto Álvarez Nolás. Luna, te espero a las ocho de la mañana. Llegué, me senté una mesa contigua y luego me llama y me dice, el maestro te va a dar una recomendación. Y me dijo, prepárese, porque usted va a ser el martín de la generación. Y así me tocó el discurso, famoso discurso de Reyes Heroles, cuando habló de las tres C, que debe de tener un político, corazón, cabeza y cara. Recuerdo yo haberle preguntado, maestro, ¿y cuántos minutos? Lo que alcance a decir en cinco, porque de ahí en lo delante, todas son tonterías. Es lo que le digo, ¿no? Hacen falta más Reyes Heroles. Ya nos vamos a despedirle aquí del Periscón, que está en vivo. Si quiere ver la entrevista completa, tiene que entrar a la página y verla, ¿eh? No, pues gratis nada. Perro a uno de ahí. Seguimos acá. ¿Cuándo fue por primera vez, Javier Luna Beltrán, cuándo fue por primera vez diputado? Porque antes fue alcalde o fue diputado. Primero, alcalde. Primero fui un funcionario del gobierno del estado de Sinaloa en 1975, con don Alfonso G. Calderón, a quien me he referido como un gran nombre que me permitió darme a conocer en Sinaloa. Un gobernador, el primer gobernador obrero del estado de Sinaloa, un hombre honesto, formado socialmente en las más altas corrientes del pensamiento nacional, setemista de SEPA, líder obrero, con autenticidad, pero sobre todo un orador histriónico, vehemente, convincente y un gobernador que dejó huella en Sinaloa, principalmente con la zona más despoderosa. En esa escuela abrevamos muchos de mi generación. Pablo Moreno, Sama de la Escuela, José Jesús Calderón Morrida, Carlos Noé, Cuentaochea, Raúl René Rosa Echeverría, Conrado Lafarga, Amadeo Sazueta, Jesús Aguilar Parilla, es decir, toda una playa de jóvenes que nos iniciamos en la actividad política. Entonces yo fui diputado por primera vez en el 2001, pero hay una referencia. Cuando yo tenía 27, 28 años de edad, iba a ser diputado federal. El IVA no existe, era yo presidente municipal, pero no pude serlo a pesar de que fui señalado y fue comunicada la decisión porque la ley me prohibía abandonar el cargo. Yo estuve en la tesitura de ser diputado federal a los 28 años de edad y en un lugar entró un eminente médico y amigo mío, el doctor Héctor González Guevara, miembro de una generación de políticos muy brillantes que sirvieron al Estado mexicano. Entonces, ¿Calderón lo inicia dentro del ambiente laboral, pero políticamente también? Sí, porque después de haber ocupado ese cargo de director general de administración del gobierno del Estado, muy joven, muy joven en la estructura de gobierno, a los dos años y medio, solicito licencia, me vengo como delegado del PRI a Mazatlán para conducir un proceso electoral y de ahí paso al Rosario para ser candidato a la presidencia municipal en aquel llamado proceso de democracia transparente que fue creado por el dirigente nacional Carlos Sanzuárez Pérez. Yo estaba muy joven, contendí contra cuatro aspirantes y así como pude llegar a la presidencia municipal de Rosario y ya después vinieron otras oportunidades en la estructura administrativa del Estado. ¿Qué opina usted de un rosarense también distinguido al que yo aprecio y respeto mucho que es don Juan Millán? ¿Qué opinión le trae a usted? Mira, Juan es un político nato. Es un hombre forjado y formado en las más fuertes luchas del sindicalismo mexicano. Un hombre que trae profundas raíces de la ocasión sindicalista. Arraigadas muy fuertes aquí en Rosario. Es un producto de su propio esfuerzo. Juan es un hombre de temple, es un hombre de visión, es un político muy hábil. En el Rosario vivió su familia. Su tío, Juan Millán Muñoz, fue un presidente municipal muy joven que venía de formar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación junto con Rodolfo Monjarras Buena, Miguel Cristo Tibero Salas, Belina León de Medina, Luis Alfonso Gastelio, Juan Millán Muñoz y Claudio Mesa Vidales, entre otros muchos que le dieron forma al sindicalismo. Entonces la formación sindical que luego la llevó a la política de Millán es de origen, es de raíces, es de vocación. No es un político improvisado. Y hablando ya de algo más reciente, ¿qué opina o qué opinión tiene respecto al gobernador actual, Mario López Valdés? Mira, don Mario López Valdés es un hombre con carisma. Es un gobernador que ha venido creciendo y consolidando el sexenio. Yo lo digo porque guardo respeto por él, que ha tenido un final de gobernabilidad muy sólida. No ha tenido serias confrontaciones en un momento tan difícil como lo es el quinto año de gobierno. Mario es un hombre que desde el primer día del poder fue consolidando un estilo de gobierno que después depuró, eso es muy importante. Después lo depuró y hoy lo vemos como un hombre realizado y un gobernador que puede tener un buen final dentro de las dificultades que implica manejar el sexto año de gobierno, el año del sucesor, el año de la elección. Después vendrán otros tiempos que seguramente ya serán motivo de otra realidad, no de especulación. Pero considero que Mario está terminando un gobierno con buenos resultados. Yo le pregunto esto y soy sincero, me sorprende la respuesta. Porque cuando viene de alguien muy allegado a Aguilar como usted, porque todos lo sabemos, pues esperaríamos que le pegaran un buen golpecito al gobernador. Yo tiré la pregunta con esa intención y creo que no me funcionó. Por culpa del poncho. Bueno, lo que pasa es que en estos temas hay que ser objetivos, hay que ser crudos, hay que ser precisos, no pensar con el estómago, irse con el cerebro. ¿Verdad? Ciertamente hubo desgebrancias, confrontación y al final de cuentas los resultados lo sabemos. Pero eso no quiere decir que la vida pública pueda separar a los hombres. Al contrario, si no entendemos que esto es un ejercicio dialéctico y de política, no tenemos nada que hacer en ello. Decía Miguel Hilderdo de Tejado, no se puede vivir en política con resabios eternos. Roberto, ¿alguna pregunta la quieras hacer? Yo recuerdo muchas cosas de usted. Quizás usted no me recuerda, pero lo que más se me viene a mi memoria fue en el tiempo cuando participó dentro de la Comisión de Justicia Partidaria. Fue de los tiempos de que yo le reconocí su trabajo. Yo sé que estuvo en lo que antes conocíamos como la central camionera, fue secretario de Educaciones, fue presidente de la Gran Comisión, pero me llamó mucho la atención cómo se resolvían ciertas situaciones dentro de esta comisión. ¿Alguna historia que nos pueda platicar de esa comisión en especial cuando usted era participante como consejero político y como consejero de esa comisión? Aparte era secretario general del partido. Y bueno, nos tocaban los casos en los cuales había que luchar muy fuertemente con los procesos internos para convencer a quienes no podían ser. Ese era el tema más difícil. Decirles que la estadística, la encuesta y otros argumentos no daban lo suficiente para que obtuviera una victoria. Este es el tema más difícil cuando se discuten posiciones. Nadie quiere entender que puede perder. Nadie quiere aceptar que no puede ganar. ¿Por qué? Porque la lucha por el poder y la aspiración política muy legítima normalmente hace que la gente pierda la proporción de su propia popularidad. Entonces, yo he tenido una convicción a partir de esa experiencia. Hay que meterse a proyectos políticos cuando tengas posibilidades reales. Engrosar la lista y aspirar sin un potencial que te permita triunfar no tiene sentido. Al paso de tres aspiraciones que no concretes, terminas decepcionado. En esto hay que ser objetivo, crudo y realista. ¿Puedo o no puedo? Claro, hay un principio que dice, el que lucha puede ganar. El que no lucha ya perdió. Pero no todo el tiempo puede estar luchando perdido. Hay que luchar para ganar. Una, dos, claro. En casos en la historia, Nixon, después de muchas derrotas, se levanta y se convierte en uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Lula, en Brasil, después de tres derrotas, se revierte en las mismas y se convierte en un estadista que hace historia, etcétera, etcétera. Y así tenemos muchos casos en los cuales, en Europa u otros países, después de muchas derrotas, también se forja el templo político. Porque son las que más enseñan, en un momento dado. La última vez que fue usted diputado, ahora en la más reciente, le quiero preguntar esto porque me cae muy bien el doctor. ¿Cómo se portaba de diputado este Saúl Pérez Parra? Porque estuvo con usted, ¿no? Estuvo Saúl Pérez Parra en la 57 legislatura. Bueno, venía y emergía del sindicalismo exitoso que había sido el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Saúl contendió ya en tiempos difíciles en un ambiente como Juliacán y logró ganar una candidatura por la mayoría con amplio margen. En su tema, pues es un especialista. En sindicalismo es un hombre destacado. Y en política, pues es un hombre que ha brillado. Saúl es un cuadro muy importante y un referente de lo que debe de ser un hombre que da o que ha dado su pasión por el servicio y que le ha dado excelentes resultados en la política. Díganos un pedacito así de la última sesión que cuando salen corriendo, cuando pasan esas cosas de los que llegan los de Picachos allá al Congreso y cosas así feas en el episodio del Congreso. Fue un momento muy difícil, sumamente difícil, no solamente para el Congreso, sino para todo el Estado. Un movimiento justo y legítimo que buscaba que se encaminara por el derecho los caminos de la justicia. No se habían expropiado legalmente las tierras, hubo una falla de origen. Hubo diferencias, obvio, pero hubo mucha tolerancia. Excesiva tolerancia. Durante más de tres meses estuvieron en el Congreso, en el Estado. Haciendo reclamos, inclusive a veces hasta suspendiendo sesiones de jiletíos. Pero, ojo, nunca hubo ni por la mente, ni por la mente, reprimir ese movimiento. Jamás. No obstante de que incluso se situaban por detrás de mi curulia en plena y abierta provocación, pero fuimos tolerantes. Creo que a partir de ahí el Congreso tomó una buena decisión. Cerrar los espacios para evitar agresiones de esa naturaleza. Ahora bien, el otro tema lamentable, penoso, se debió, entre otras circunstancias, a que ustedes deben de recordar. Que construyeron una lápida en el edificio del Congreso. Nosotros no nos tuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque había mucha tolerancia, mucho apoyo, muchos espacios para poder analizar y discutir el tema. Pero había también algunas otras actitudes que no podían ser compartidas en la sede de un poder. Vino el incidente. Afortunadamente tengo condición física. No sé si se ve que corrió. Bueno, acuérdense que en ese tiempo el noroeste hizo una caricatura que yo iría a Londres en 100 metros porque hice 9 segundos y fracción, ¿no? Una décima de segundos. En una actitud de esa naturaleza. Bueno, claro, yo vi el peligro. Cuando era miedo, no corren. No, no, pues era evidente. El peligro era evidente. Muchos no se pecataron los instrumentos que llevaron para causarnos un problema. Sin embargo, aún teniendo todo el derecho de reclamar un acto de esa naturaleza, nunca lo hicimos. Lo comenté con el entonces gobernador del Estado. Le dije, licenciado Aguilar, usted lleva 5 años, 6 años en el poder y no tiene una sola historia de haber reprimido un solo movimiento social. Uno solo. Una causa de lucha colectiva nunca ha sido motivo de represión. Concluye a su sexenio con la misma actitud con respecto al tema de Picachos. Y me contestó, yo que conozco la historia en Luna, sé perfectamente bien que llevarme, después de concluir el gobierno, en mi conciencia un acto de represión, no lo voy a olvidar, ni la sociedad tampoco. Y tenía el ejemplo clásico, en el 68. La represión fue consignada en la historia y jamás se ha podido borrar. Bueno, pues ahorita ya nos acaba de hablar de Aguilar, ¿quién nos puede hablar de aquel que fue el líder de ese grupo? Y hoy vemos un poco bajo o decaído el grupo de los aguilaristas. Yo les digo en el Congreso que está la Chuybancada, que es la Sandra Lara, Ramón Camellones y esta es la maldita de Ucaracha, ¿cómo se llama? Chuyburgo. Esos tres, yo les digo que son la Chuybancada, les digo que no los quiere Chuyquique, pero que ahí están. ¿Qué piensa usted del aguilarismo en este momento? Mira, Aguilar Padilla es un hombre formado y activo. Es un hombre de trabajo político permanente. Es un buen operador. Porque estamos muy cerca de él en los últimos 20 años. Tuvo la precaución, desde luego la estrategia y el tino de tomar una decisión, respetar la trayectoria de este gobierno, irse a la Ciudad de México a servirle al partido y a la administración pública, siempre con respeto a la investidura del gobernador del Estado. Ya después al ser designado subsecretario de Agricultura, hubo un encuentro que la clase política finalmente aplaudió. Y de ahí se iniciaron un marco de relaciones y de comunicación con el gobierno, poniendo siempre por encima el interés superior designado. Es lo importante. Es lo importante. Él estaba en un cargo en el que pudo haber tomado una actitud que no creo que la hubiese tomado, de eventual revanchismo. No, jamás lo hizo, sino al contrario. Se unieron las fuerzas entre el gobierno, el Estado y la agricultura para atender a los productores sinaloenses con mucho dinamismo, con mucha comunicación y con mucho éxito. Eso te da un reflejo de la altura de miras y de la solidez con el que ve. Eso es ahí la política. La política. Entonces, yo festejé eso. Es más, fui parte de esa comunicación que se reinició y que permitió abonarle a Sinaloa una nueva imagen de lo que debe de ser la política y los políticos sinaloenses. Directo. ¿Qué busca? ¿Qué quiere hoy Javier Luna Beltrán? ¿Qué busca? Servir. Servir. ¿Quiere ser diputado? ¿Quiere ser diputado? Hay preguntas que solamente puedo contestar en frente de mi abogado y en este momento no está. No está. Yo iba a decir, ahí está el poncho bastido. Sí, pero va a afinar con que tiene un familiar y un ministerio profesional. Eso ya no sirvió. No tiene razón. No digo porque la mayoría que sabe que ando por aquí y me dijo oye, ¿quiere ser diputado? Le dije, pues le voy a preguntar. A él sabrá si me contesta o no. Le dije y yo digo que sí quiere. Vamos a ver cómo les va porque los tiempos en el PRI están difíciles. Todo su tiempo. Todo su tiempo. Oye, yo digo que sí, pero ustedes esperense un poquito. Y preguntarle ya antes de irnos no ocupo a ser diputado no ocupo a ser alcalde para decir y poderle hacer esta pregunta. ¿Qué le ofrece Francisco Javier Luna Beltrán a Rosario? Mira, una identidad histórica. Un compromiso de solidaridad, de apoyo y de amistad a tres generaciones de Rosariense. Yo soy un privilegiado actor de la vida política, cultural, social, y de la vida en Rosario. Desde los siete años me doy el lujo de haber tratado a mis abuelos, a los padres, a los hijos y hoy a mis cimientos por una vigencia que me ha permitido siempre estar en contacto con la gente. Yo jamás me he ido de esta vida. Los cargos que he tenido siempre me han permitido estar en comunicación con Rosario. Soy un rosarense muy orgulloso de mi origen y nací en una comunidad indígena de la cual también soy muy orgulloso de haber nacido. Rosario me da una inspiración, me considero un mediano cronista de la historia de este pueblo. Registro muchos hechos históricos que a su tiempo voy a divulgar porque tengo en Ciernes la publicación de un libro. De hecho, en Facebook ya he enviado algunos testimonios de este costumbrismo en analizar personajes de la vida del Rosario, situaciones de la vida del Rosario y otros hechos históricos porque aparte de la política tengo una pasión por el deporte y una pasión por la historia y desde luego una pasión por la verdad. Muy bien. Esa es la entrevista con el famoso porque sí es famoso Luna Beltrán. Yo sí reconocer que le aprendí mucho en el ratito que tenemos aquí. Nos ha estado platicando, hemos estado viendo y yo lo he escuchado con atención y me gusta cómo nos habla de Rosario, cómo nos habla de Sinaloa, cómo nos habla del propio DF, cómo nos habla de Culiacán, lugares donde ha estado y se nota que le gusta estar viendo y estar checando la historia que vivimos y qué hacemos. Le agradezco mucho el trato que nos ha dado, la verdad nos ha tenido muy bien, los ples se ven muy desganados porque andan bien comidos y espero que nos sigan invitando aquí a Rosario. Aquí tienes tu casa, hoy fue un desayuno típicamente rosarense, muy rico, muy rico. Camarones rancheros, camarones rancheros, unos frijoles muy ricos, muy ricos en olla de barro, hechos por mi madre, Amelia, que aquí está y atendidos por la familia cada vez que vengan y cuando vengan aquí tienen su casa. Muy bien, le agradezco mucho. Él es Francisco Javier Luna Beltrán, dice que no quiere, yo digo que sí, vamos a ver el próximo día, vamos a preguntar al abogado. Fierro, vámonos.